Hace horas que siento una tristeza tan grande Que no sé ni lo que hacer, ni sé por dónde ir Hay tantas cosas que quisiera decirte Pero ya no estás aquí Y lloro Sin comprender Te lloro Tan solo intento asegurar la cabeza Pero vuelve a suceder Cierro los ojos y en la noche me quema La voz de aquella mujer Y lloro Por ese mañana que nunca llegó Lloro de rabia y me duele el olvido Lloro por los dos sin llanto Lloro por tantos y tantos recuerdos Lloro por todo y por todo te digo Te espero Te espero Te quiero Te quiero Te amo Te lloro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo